El problema más fuerte que tenemos ahorita es que nos falta personal. El otro problema, la seguridad. El tercer problema, la falta de seguimiento de los recursos de la Secretaría para las obras que se realizan directamente en la ciudad de Hermosillo. La situación es esta. Yo hago un llamado a la sociedad, porque ya no estamos hablando ni de autoridades. Las autoridades, lo que yo les pediría como inicio de ciclo, como propósito, que nos ayudaran a las escuelas. Es muy difícil mantener una escuela, para que en una noche, lo que a nosotros nos cuesta meses de trabajo, llegue alguien con sus manos limpias y se lo lleve. Ahorita creo yo que es un momento propicio para que las autoridades investiguen. Yo no les estoy pidiendo, les estoy exigiendo que investiguen esos robos, porque no puede ser posible. Estamos trabajando prácticamente para que cada día que tenemos algo, alguien sepa que hay algo en la escuela y inmediatamente se lo lleve. Y no se vale, no se vale. Yo creo que las autoridades ya tienen todos los elementos como para poder determinar qué es lo que se tiene que hacer. Yo le hago un llamado a la sociedad que por favor nos dejen en paz ya con los robos. Ya no podemos, no podemos. Hemos trabajado mucho para tener las cosas que teníamos y en una noche desaparece todo. No se vale. Definitivamente no se vale.